Hola a todos, bienvenidos a mi canal, su canal, La Cacerola de Silvana. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unos deliciosos patacones de plátano verde. Los patacones, además de ser deliciosos, son uno de los acompañamientos estrella del plato típico costeño de mojarra frita con arroz con coco y patacones. También lo comemos con queso costeño y suero. Los ingredientes que vamos a utilizar son aceite de girasol, plátanos verdes y opcional pueden utilizar media taza de agua y dos dientes de ajo picados. Para pelar el plátano solamente deben quitar los extremos y luego hacer un corte en la mitad y empujar con los dedos hacia afuera. De esta manera saldrá muy fácil la cáscara. Luego dividan el plátano en tres o cuatro partes y en una cacerola con aceite caliente, pónganlos a dorar de tres a cuatro minutos. Mientras tanto voy a preparar la pataconera con una bolsa de plástico para evitar que el plátano se pegue. Cuando ya el plátano está dorado lo saco, le quito el exceso de grasa y empiezo a aplastarlo con mis manos. Miren que hermoso y perfecto ha quedado el patacón. Luego le voy a agregar un poco del agua con ajo. Esto lo que hará es que el patacón quede más tostado. A medida que los tengo listos, los voy reservando para luego volver a colocarlos en el aceite caliente y terminarlos de hacer. Esto me tomará de uno a dos minutos. Recuerden voltearlo para que se haga perfectamente de lado y lado. En este momento los patacones están listos, bien tostados y miren lo apetitosos que se ven. Como les dije al principio del video, aquí los estoy acompañando con suero costeño y un hogao. También lo acompañamos con queso costeño, con pescado frito y arroz con coco. Este es un plato típico de la costa caribe colombiana. También nos gusta acompañarlo con carne o pollo. La verdad es que los patacones son deliciosos. Amigas y amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que se animen a hacerlo en sus casas. Los invito a suscribirse a este canal. Hacerlo es muy fácil, solamente deben pinchar el botón rojo que está debajo de la pantalla y dice suscribirse. En la cajita de información les dejaré los enlaces con mis redes sociales y con otras deliciosas recetas que en este canal les he compartido. Les envío muchos besos, un fuerte abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.